... Buenos días. Hola, buenos días, Irene. ¿Qué tal? Venga, lo ponemos encima de la mesa. Muy bien. ¿Cómo se llama? Kitty. ¿Kitty? Muy bien, la Kitty. Hoy, en Más que perros y gatos, queremos presentaros al Dr. Leisman. Él es el microbiólogo que dio nombre a una enfermedad que compartimos humanos, perros y gatos, la leismaniosis. La leismaniosis canina es una enfermedad infecciosa producida por un protozo que se llama leismania y esta enfermedad afecta sobre todo a los perros, pero también puede afectar a las personas y también puede afectar a otras especies como los gatos. La leismania es un protozoa, es un agente infeccioso muy pequeño que se transmite mediante un vector que es un insecto, este insecto se llama flebotomos. Se da mucho en animales jóvenes, luego en animales ya adultos se da menos y luego en animales viejos vuelve otra vez a incrementar. Un porcentaje muy alto, probablemente un porcentaje, casi un 70% de los perros están infectados por la leismania, pero en cambio solo un porcentaje bajo de estos perros desarrollan la enfermedad. La leismaniosis canina en principio se considera una enfermedad sistémica, es decir, que aunque dé signos clínicos en la piel, muchas veces solo dan problemas en la piel, se considera que es una enfermedad que afecta a todo el perro en general. Hay una serie de insecticidas, concretamente una familia concreta que se llaman piretroides, que se ha visto que tienen un efecto repelente contra el vector y por tanto protegen potencialmente a nuestro perro de la picadura de este insecto, del flebotomos. No lo protege al 100%, evidentemente, pero ya reduce las posibilidades. En Europa hay una tendencia progresiva, probablemente por los cambios climáticos, también evidentemente hay mayor movimiento de personas y de animales de compañía de unos países a otros. Está habiendo un aumento o extensión de la enfermedad hacia zonas donde antes no existía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!